Te saluda Richard Arauz, para usted que está buscando la finca ideal, le presento esta propiedad. Él es una persona que le apasiona el agro, la ganadería, la agricultura y está buscando una finca en venta. En la vereda Bajo Lombres tenemos esta finca de 22 hectáreas con escrituras al día, lista para la venta de la finca. A 40 minutos de la cabecera municipal de Puerto Rico, consta de una casa en madera en muy buen estado, con servicio de agua, señal celular para que esté comunicado con la familia, potreros con divisiones en cercas en alambre de púas, cañeros para cultivar el cultivo que más le guste. También hay una hectárea en cacao con falta de administración, abundante agua de quebradas y nacederos, carretera que no llega hasta la finca ganadera, queda a 20 minutos de la carretera. La finca ideal para desarrollar el proyecto que más le guste y convertirla en un asiento. Y, como si fuera poco, la finca ideal no se queda un programa de cómo hacer abonos orgánicos para que potencie la producción. Toda esta maravilla en 100 millones de pesos toda la finca. ¿Cómo le parece? Hermosa, ¿verdad? Escríbeme o llámame al número que le aparece en el video, o toca el link que está en la descripción del video, que te llevará directo a mi WhatsApp. Y suscríbete al canal y activa la campanita, para cada que suba una finca, sea el primero en verla. Si le gustó la finca, pero no cumple las características que está buscando, compártela, para que otras personas que andan buscando finca puedan verla. Y escríbeme o llámame para ayudarlo en el proceso de la búsqueda de la finca ideal. Espero tu mensaje o tu llamada. ¡Gracias!